Ibai ya nos ha anunciado el gran bombazo que tenía guardado para las campanadas de este fin de año. Emocionado, publicó el tuit revelador y seguido recibió al invitado especial en directo. Este año daré las campanadas 2021 con Ramón García. Las haremos desde la Puerta del Sol en Madrid, en uno de los balcones. Esto va a ser histórico. Dejaba escrito Ibai a la vez que entraba el mismísimo Ramón García para hablar un poco sobre esta inesperada colaboración en su directo. Las campanadas de Ibai este año se realizarán en un balcón de la Puerta del Sol, acompañado de sus amigos y de Ramón García, que tras presentar las campanadas en 16 ocasiones, se ha animado a colaborar con Ibai, con el que ha hecho muy buenas migas. Incluso ha dejado caer la próxima colaboración que harán juntos, en 2022. Dinos qué opinas y suscríbete para más noticias. Este señor que está aquí fuera es el productor de Grand Prix. Y este señor, si tú y yo lo hablamos y lo hacemos juntos. Ramón, deberíamos hacer un The Last Dance del Grand Prix. Me parece fantástico. Claro, sería más moderno. Claro, moderno. Y hacerlo aquí, hacerlo para la gente de aquí. Anda que no iba a pasar a la gente joven nueva que no conocía ese formato, lo iba a pasar bien. Moderno, actualizado, ahora. Y la competición entre pueblos se la... A mí me encanta. Eso es fantástica. A mí me encanta. Tenemos juegos nuevos. ¿Qué mejor locutor para retransmitir eso que tú? Hay que hacerlo, Ramón. ¿Eh? Y yo de presentador ahí con las cosas como siempre. Es espectacular. Y hacemos la mezcla. Hecho como las campanadas, pero en el Grand Prix. ¿Vale? ¿Lo hacemos? Lo digo en serio, ¿eh?